Bueno, en líneas generales, para analizar un poco el contexto internacional, ¿cuáles serían las causas de la crisis que está afectando a Europa y cómo eso específicamente se da en Grecia? Un poco lo que usted tocó durante la charla. Sí. No, no, yo planteaba recién algo interesante, que es la coincidencia entre el caso griego y el caso argentino para el 2001-2002. Y la verdad que hay coincidencias importantes que todo el proceso de fuga de capital es muy importante. El práctico vaciamiento de las reservas internacionales de Grecia, que es lo mismo que se dio acá. La situación de default, digamos que ya no es novedad, digamos que ya viene arrastrando Grecia hace rato. Y también se da, es interesante, la anarquía política, es decir, esa sucesión de gobiernos, eso de que hay como un vacío de poder, una falta de poder del gobierno. Realmente los griegos no saben quién los gobierna hoy, y no sé si sabrán rápidamente quién los gobierna después de las elecciones que se van a dar. Todo lo cual, digamos, los lleva a una situación de vulnerabilidad extrema, están prácticamente fuera del euro, viven con corralitos, como sucedió acá también, viven con gran pobreza, con alta desocupación, con falta de ingresos suficientes para poder sobrevivir. Y bueno, una situación muy crítica, bueno, que va evolucionando, digamos, de alguna forma dentro de lo peor, y esto lógicamente, si hay una ruptura con el euro, que es prácticamente o altamente probable, que va a afectar por efecto contagio a las otras economías europeas que están en peor situación. Y en este paralelo con la crisis argentina, ¿cuándo comienza más o menos el despegue o la diferencia a desarrollar, a crecer nuevamente la Argentina, y de qué manera? No, la Argentina, la verdad que, digamos, como dijo Horacio Robele acá, que también habló aquí, realmente hizo una refinanciación de la deuda en condiciones muy favorables, que no obstante, digamos, tienen algunas cuestiones pendientes por las que la Argentina todavía, digamos, es perseguida en términos de cobranza todavía de los saldos pendientes. Pero bueno, esa muy buena refinanciación produjo un desabogo, y después, bueno, las políticas económicas aplicadas, expansivas, de superave fiscal, de superave comercial, y bueno, últimamente con más problemas. Y por último, teniendo en cuenta los procesos de ajuste que se están dando en Europa, en este marco de crisis, ¿no?, y a pesar de la resistencia, ¿no?, de justamente de esos pueblos contra el ajuste, que igual se terminan yendo adelante. O sea, ¿podemos entender o no que hay una crisis del capital, o en realidad el capital está en un momento no de retroceso, sino de avance, que en cuanto se vea arrinconado, avanza sobre todo? No, digamos, en todas las crisis, digamos, hay ganadores y perdedores. Pero, evidentemente, como todas las crisis financieras que se han dado, tienen una faceta de crisis económica importante también, y las crisis financieras, si no son adecuadamente tratadas, tienen efectos lesivos, recesivos, y esto puede generar lo que se plantea en Europa, que es un estancamiento, recesión, en no menos de cinco años, todo lo cual afecta a la economía mundial, como también viene afectando a la economía mundial, el práctico destacamiento y decrecimiento económico de Estados Unidos también en los últimos cinco años. Habría que agarrar cinco años más, digamos.